Hola a todos Cruz de YouTube, soy Jackal y hoy es un día muy especial porque os traigo un nuevo top de Kingdom Lo he repetido en muchas ocasiones y lo seguiré haciendo, si algo amo, del anime, del manga, son las muertes Así que he traído un top con las 10 mejores muertes, las muertes más épicas, las más emotivas de todo Kingdom Obviamente si no te has leído el manga, salte corriendo porque vas a recibir puro spoiler Y ahora, sin más dilación, comencemos con el vídeo Número 10 Y como no comenzar el vídeo con la primera muerte del manga, mi queridísimo Piao La muerte de Piao me encanta, me gusta como Hara coge a uno de los dos aparentes principales y se lo carga sin piedad en el primer capítulo Diciéndonos abiertamente que este no es uno de los coprotas Sin embargo, cierto es que el sentimiento que predomina al acabar el capítulo 1 no es de tristeza, sino más bien de sorpresa Y normal, puesto que acabamos de conocerlo Así que, por lo rápida que fue su muerte y por la ausencia total de cariños al personaje La muerte de Piao ocupa la décima posición Número 9 Pese a que soy alto hater de las Chiyo y que para mí no deberían siquiera existir Reconoce que la muerte de Shang tiene su encanto Además, os diré que no pensaba así la primera vez que me leí el manga Y ha sido su anime, su primera temporada, la que me ha hecho cambiar de opinión Y es que ese momento de Kean Lake contándonos todo lo que pasó Es muy top Verla destrozada junto al caber de Shang hablando con la anciana Mientras sonaba una música ultra triste de fondo Fue algo maravilloso Inevitablemente, el personaje de Meng Ao, Bailao Sama El general mediocre conquistó nuestros corazones Y su muerte no pudo ser menos Una escena súper bonita donde vemos a Shin y Me Entien destrozados Oyendo las últimas palabras del viejo Meng Ao Sus vivencias y también sus consejos Y si en el manga está bien y es emotiva En el anime la mejoran bastante No solo por la increíble música que lleva la escena Sino también por su espectacular animación Imposible verla sin tener el vello de punta Número 7 Probablemente os sorprenda mucho este puesto Pero sí, en la séptima posición he puesto la muerte de Leitu Es verdad que es una muerte reciente Y es verdad que es un tremendo HDP Pero qué queréis que os diga A mí me ha fascinado Sabemos que Leitu al igual que todos los clanes de Juanji Son bandidos que no darían lo más mínimo En traicionar a toda su familia De hecho hasta el propio Juanji nos lo dice No obstante, ver a Leitu Tras haber sido torturado y mutilado Gritarle en la cara a Jose Que no le va a contar una mierda de todo el plan de Juanji Hace que se me estremezca el alma La historia culmina con esa escena final de Juanji Acariciando el cuerpo desmembrado de Leitu Y manchándose en su sangre Simplemente... God Número 6 El clan general de Kim Biao Wong Ocupa el sexto lugar Como le dice Shin Todos pensamos al principio que era un loco Un colgado Pero rápidamente Se ganó nuestros corazones Su sacrificio para derrotar a Pan Nguyen Y frenar el avance del ejército de Sao El flashback animando a Shin O sus últimas palabras dedicadas a este Son y serán Inolvidables Número 5 Chen Yao comienza siendo un personaje despreciable Al que todos odiábamos en el principio Sin embargo Cambia drásticamente tras su derrota Y en su afán por redimirse Comienza a considerar A todas las personas que tiene a su alrededor Su prometida Sus hombres Su pueblo Por eso esta muerte es tan dolorosa Porque en medio de este gran cambio Al hermano de Zen Le llega a su final Además por si fuera poco El gran enemigo del rey Aquel que lo odiaba Y buscaba destruirlo Le pide antes de morir A Shin y a Liu Ji Que ayuden a Zen Que los necesitará Para poder cumplir su sueño Ha sido imposible no emocionarse Al verla animada Junto a la increíble Banda sonora Número 4 Debido a todos los videos subidos al canal Hablando de Kingdom Muy probablemente El flashback de Zixia Es la escena que más veces he leído del manga Y no sé qué pasa Que ya sea que es la vez Número 500 que la leo O que la veo en el anime Me vuelvo a emocionar Una y otra vez Su sacrificio Ver es como los valores de su padre activo Son transmitidos a ella Y como entiende que su vida Es regalada Puesto que ella iba a morir Y la bondad de otra persona Fue la que lo salvó Así que ella Ha de hacer lo mismo Ese momento del anime En el que Zixia le dice Serás mejor rey Que cualquier otro Y estalla la puta música Es demoledor Y ni hablar de la última escena En la que Zixia sonríe antes de morir Puesto que ve que los ojos de Zen Aquellos ojos sumidos en la más profunda oscuridad Han desaparecido Es que Zixia Te amo Este cuarto puesto Es totalmente merecido Y ahora Redoble de tambores Llega el turno de los titanes Aquellas tres muertes Que han alcanzado el nivel De legendaria Número 3 El dios de dioses La muerte de nuestro querido Wang Qi Ocupa la tercera posición Último de los seis grandes generales Del rey Zhao El tutor de Xin Y el general Más respetado De toda China Un personaje de este calibre Tenía que tener una muerte espectacular Y la tuvo Tras ser derrotado por Pan Nguyen Y escapar del combate Vemos esa reunión de todos Con Wang Qi Al borde de la muerte El discurso es maravilloso La escena de Ten Clavándose las uñas Y haciéndose sangre Ver a Meng Wu Pedir disculpas Y asumir toda la culpa De lo ocurrido O a Xin Coger la aguja de Wang Qi Y recibir sus palabras de ánimo Es que todo Es un 10 Y para marcar este momento En la posteridad Vemos como Wang Qi Sale volando A reunirse con Lleao No hay palabras Para describirlo Número 2 Y la plata No puede ir por otra persona Que no sea El mismísimo Wei Dao Aquel que salvó a Xin De las garras Del ejército de Zhao Y que pese a estar desangrándose Sigue y sigue Con él en su espalda Para alejarlo del peligro Hay dos cosas Que hacen esta escena maravillosa La primera Es la novia de Wei Dao Jo Li La cual la vemos ir a rezar Todos los días Junto a Don Mei A pedir que por favor Wei Ping y Wei Dao Regresen a casa a salvo Sin embargo en la vida Las promesas y los deseos Son cosas Que no se suelen cumplir Y ver en los extras del manga O en el anime A Jo Li destrozada llorando Es muy doloroso Y la segunda Es la conversación que tiene con Xin Justo antes de morir He vuelto a ver la escena del anime Para hacer el video Y vamos Me duele el corazón Número 1 Y el oro Mi top 1 indiscutible Va para la muerte De Son Suo Tengo grabado en la memoria Leer estos paneles del manga Literalmente llorando Y os lo digo de verdad Porque me parecieron Demoledores Son Suo es un personaje Que a lo largo de los capítulos Puesto que son más de 500 No solo va ganando más peso Dentro de una edad Feijin Sino que el cariño Que sentimos hacia él Va incrementándose Actúa como una especie de tutor Para todos los reclutas nuevos Y sobre todo Con Gandou Y su sacrificio En pos de defender A la nueva generación De la unidad Feijin Es sublime Encima no es una muerte instantánea Sino que Son Suo Quiere ver a Jin Una vez más Antes de morir Así que Lo van llevando hacia el frente Hasta el punto Donde ya no puede seguir Es increíble también La reacción de Jin Cuando llega el mensajero Con malas noticias Y él rápidamente pregunta ¿Quién ha sido? Dando por hecho Que uno de sus grandes hombres Había muerto Chong Yuan Grita en impotencia Porque Jin no aparece Cuando de repente Llega este Cabalgando como un loco Y salta del caballo Para abrazarlo Uno de mis momentos Favoritos de Kingdom De largo Todavía quedan años Y un par de season Para que veamos animada Esta escena Pero wow Va a ser Sin lugar a dudas Maravillosa Y hasta aquí llega El video de hoy ¿Qué os ha parecido el top? ¿Cuáles han sido Vuestras muertes favoritas? Déjamelo abajo en los comentarios Así puedo leeros Dale like si os ha gustado el video Y compartidlo Y no os olvidéis de suscribir Para no perderos nada De todo el contenido de anime y manga Que subo Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos En la próxima Bye Bye